Hola, estoy en Sikapur y quería mostrarles la posición de los cinco prensas con la comida. Parece que este sector, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño recorrido, que es un lugar para comer. Típicas como tipo cocinería, donde se sienta y hay varios negocios, pero este parece que es uno solo. Tenía chines. Y, cruzando la calle, hay una tienda de verduras, donde uno puede comprar jackfruit o tigerfruit. Más allá, en la otra esquina, se puede ver otro lugar para comer si uno camina por esa calle. Hay un montón de lugares para comer ahí también. Me encanta el lugar que les quería mostrar. Esto es típico de acá, parece. Esto es un lugar donde se encuentran. Entonces es un espacio común, donde todos estos lugares comparten espacio de mesa. y hay distintas tiendas donde pueden comprar cosas. Pero ellos comparten los platos. Muchos de ahí hay uno de comida vegetariana, pero está cerrado el día. Mala onda. No hay que buscar otro lugar para comer. Y bueno, cuando no son vegetarianos, es harta carne, harto pollo, harto chancho. Bueno, ese era un lugar. Bueno, ese era un lugar. Sigo caminando por esta calle. Como para mostrarles nomás. Miren, otro lugar para comer. Haciendo el sitio de trabajo. Hacerles pílitos que hace... Menú de unos unidos. Hoy hay otro más. Hoy hay hasta la estación de metro. Al Junior. Bueno, ¿qué sería ahora?